¡Súbrelo! 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 ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Súbrelo! ¡Súbrelo, el top, hay niñas cada vez que yo suelto en el freestyle! Una más arriba de la que hay, parecen las niñas del White Boy. ¡Es fumo, mira cómo vienes, por eso te recudo! ¿Sabes por qué, CP, señales de fumo?! ¡¿Cómo?! ¡¿Por qué?! ¡Lo recuerdo, me lo sumo! ¡Gracias! 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 El doctor, el doctor, el doctor de cuando conocié mi hijo Si quiere, juega, juega el sol, el doctor de vosotros El doctor, el doctor de vosotros El huevo, el huevo, el huevo Asesino, 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 asesino Asesino, 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 asesino ¡Gracias!